Sol de los arenales Llegada en sangre del bravo Zahigüente Grito que está volviendo En tu desbocado Otro pehuenche Del cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Soy oído del canto aprendido Yo que Dime Dime Yo que Sol que se está gastando En piedras lajas y turbias corrientes Besó la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver